Buenos días. Comunidad de Vera, ya muchos me conocen, nada más que ahora estoy sin el equipo de trabajo, porque como todos ustedes, estarán hoy domingo disfrutando en su casa, con su familia y mucho del personal de salud, trabajando a full en la guardia para garantizar los servicios, lo mismo el personal de 107, todo el equipo de salud, médicos y enfermeras. Sé que el hospital está con las camas prácticamente completas, pero todos los pacientes están recibiendo el tratamiento adecuado. Hoy quiero decirles que a pesar de estos días de feriado y a pesar de la apertura de bares y restaurantes no consensuadas por el sistema de salud, les pido que se sigan cuidando, que pasen estos momentos en su casa, que la tarea, que la actividad recreativa sea en familia y para evitar la circulación viral, ya que estamos en el momento clave y estratégico del control del virus. Ustedes vieron que hemos tenido un pico alto y con las medidas restrictivas los estamos controlando, pero hoy necesitamos seguir controlándolo. Salud necesita que se sigan cuidando para que más cercano a la fiesta sí podamos tener las aperturas con los protocolos correspondientes, seguir con el cuidado. pero hoy no es el momento. El momento es que hoy sigamos estando en casa, que compartamos en familia, evitemos circular y de esa manera vamos a tener una familia en paz, en alegría, con bares, con restaurantes, con comercios abiertos, todos con los protocolos correspondientes. Y gracias por quedarse en casa, por estar con su familia y por cuidarnos y cuidar al sistema de salud y a los médicos, a las enfermeras y a todo el equipo de salud que hoy está cansado pero con ganas de seguir cuidándolo. Muchas gracias por comprender y que tengan un buen fin de semana. Hoy es domingo, no queda el lunes, no queda el martes, varios días para compartir en familia.